A ver, yo lo intento Creo que no está Yo te vení de arriba ¡Hoy va! ¡Lo que me ha hecho! ¿Y esa patada al suelo? Yo voy a ser el rey león Y tú lo vas a ver Seré el peli no más voraz ¿Cómo me dieron machuca? Mutuamente Realmente ¿Y esa corrida? Ay, esa vueltita No me puedo creer Lo que acaba de pasar No me puedo creer No me logro Y muero Hijo de pipas Bueno, bueno Ay, 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 ay Ojo el ataque del puto viento Estoy muerta Nada Dios, Dios Ha sido quitarme Vaya Vaya insta kill me acaba de hacer No Joder, que va Este tío mete unos rebasos Que fatal Fatal Que me mataron Y me mataron Y me mataron ¿De qué? En el ataque De los subas Escondido Me muero, eh Eh, ¿qué cojones me acaban de hacer? Que acabo de flipar En colores y maravillas, eh O sea What the fuck Pichichi Me está comiendo Todo el cerebro ¿Qué? Mira lo que me hizo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay